¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén muy muy bien Para los que no me conocen, mi nombre es Dulcinea Y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Porque voy a estar subiendo contenido frecuentemente Hoy les traigo un video que a mí la verdad siento que va a estar muy divertido Que me voy a divertir muchísimo Que sobre todo les voy a estar compartiendo información al respecto Por si no lo sabías, yo soy neutróloga y estudio en la maestría Pero sinceramente no estás aquí para que te diga todos mis logros Solamente te digo eso para que estés un poquito en el contexto Y yo creo que me voy a divertir mucho haciendo este video de reaccionando de videos de TikTok Que estén hablando de temas relacionados con la salud Ya sea, bajar de peso, tal vez una pastillita mágica por ahí Rutinas de ejercicio Y los vamos a estar desmintiendo Voy a aclarar algo No es algo que estoy haciendo para quemar a este tipo de personas Sin embargo, a mí en lo personal A mí no me gusta que les mientan a las personas A mí no me gusta que te estén mintiendo O que te estén tratando de vender un producto Cuando realmente ni siquiera hay una evidencia detrás de todo esto Que solamente te están vendiendo algo solamente por la cuestión obviamente de ganar dinero Y a mí no se me hace justo Y obviamente tampoco quiero que te fíes de todo lo que te estoy diciendo Sin embargo, voy a hacer un grande paréntesis Que todo lo que yo te estoy compartiendo es en base a conocimiento científico En base a evidencia científica Por eso estoy invitando a todos mis colegas y a todas las personas Que todo lo que lean sean artículos científicos Y obviamente que estén demostrados científicamente Por eso vamos a hablar de nutrición basada en ciencia Y vamos a estar reaccionando a los videos de TikTok Que la verdad yo siento que me voy a divertir mucho Así que empecemos Guardé una serie de videos obviamente en mi plataforma Vamos a estar diciendo unos puntos muy importantes Para que no te fíes de todo lo que estás viendo en redes sociales El primer video que nos toca A ver, dice Te chupapanza What the fuck Te chupapanza Ay, Dios mío, deme paciencia A ver, dice Acelera el metabolismo Reduce el colesterol Bajas de peso Reducir el colesterol tal cual Creo que ahí es un término también No está bien dicho De reducir tal cual solamente existen medicamentos Y esos son los medicamentos Para bajar los niveles de colesterol O sea, reducirse ya realmente lo quieres Necesitas llevar una vida Y un estilo de vida saludable Para que tu colesterol en la sangre se regule No solamente por una bebida A ver, que por este supuesto mágico té Pero pues Dice 100 gramos de tamarindo 3 centímetros de jengibre Un trozo de canila Un nitro hago hervirlo por 15 minutos Tomar una tanza antes de dormir Tomarlo frío o caliente No mames, o sea What the fuck O sea, what the fuck Ahora sí, what the fuck Le están atribuyendo que el té Te va a hacer bajar de peso Sinceramente no creo que sea efectivo Por lo absoluto efectivo Imagínate tener una dieta Donde estés comiendo pura comida chatarra Que estés comiendo comidas rápidas Y vengas con tu supuesta bebida Que te va a ayudar a eliminar esa grasa Pues no creo absolutamente que sirva Quiero decir algo Como les había dicho en mi video anterior De hecho aquí les voy a estar dejando el link De consejos para bajar de peso No existe una cura mágica No existe pastillas mágicas No existen bebidas mágicas Ni productos milagrosos Si alguien te viene con vendiéndote Este tipo de productos Sinceramente uno Estás desperdiciando tu dinero Y la gente que hace eso Para mí es una gente muy mala onda Les quieren ver la cara Solamente por la cuestión Obviamente de vender ese producto Ganar ellos Sin embargo ni siquiera saben Si realmente es efectivo O sea, no Chicos no, no, no hagan eso En serio Otra cosa Lo del acelerar el natalismo Digamos que hay una cuestión Algo un poco complicada Por así decirlo Porque no hay como Un tipo de alimento Que realmente te vaya a acelerar Tu metabolismo Es cierto Todos tenemos un metabolismo Sí Yo tengo un metabolismo El cual es diferente De mi mamá De mi hermano O sea, todos tenemos un metabolismo Algunos quedan un metabolismo Más rápido Más acelerado Un poquito más lento Pero el metabolismo Sinceramente al final No influye mucho En tu peso corporal No es solamente Es un factor Obviamente el metabolismo Es un factor De todos los factores Que existen Alrededor Hay que comprender Que la obesidad Es multifactorial ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos factores Implicados Que causan la obesidad No solamente el metabolismo O sea, está la actividad física Está el estilo de vida Que lleves También está la carga genética Todo el historial Que tú tengas También el historial Clínico propio Enfermedades mentales Que venían siendo Problemas psicológicos Porque también Estaban implicados Sobre todo En este tema De la obesidad Así que No hay algo Realmente que te acelere El metabolismo Sí es cierto Que cuando tú Haces ejercicio Donde tú Estás agarrando La grasa Como fuente De energía Entonces Este También Algo que te acelere El metabolismo Por favor Traten de quitárselo De su idea Que solamente Ah, voy a acelerar El metabolismo Voy a tener una dieta Que me acelere el metabolismo Y voy a bajar mucho Pues no Otra cosa muy importante Les voy a estar dejando Acá abajo En la descripción Toda la información Que yo busqué Pero se los voy a estar Compartiendo a ustedes Para que no les diga Fulanito y Menganito Para que los vayan Y los chequen Así que pues Nada Sigamos con los demás videos Para que solamente Tengan ese pequeño Dato Y pues lo conozcan No existe un techo Capaz Dice Agua mágica Para que no me empline Este tipo de videos Me da causa de gracia Es que no A ver Primero Todos somos seres individuales Y con eso Quiero decir Que algo que me funcione A mí No quiere decir Que te vaya a funcionar A ti Porque tú eres Una persona diferente Con características Diferentes Todos somos distintos Clásicas La típica Agüita Con limón Y chía O sea No sirve Qué mala Soy muy honesta La verdad Esto no sirve Solamente es un agua Que le estás echando chía No es como que algo Que te vaya a hacer Que te haga A servir Para tener un ambiente plano No, o sea No No sé si han visto Últimamente Aquí en la plataforma Pero hay un reto Que se hizo muy viral El video Donde están Las personas asiáticas Del oriente Que están haciendo Un tipo de ejercicio Que están así como No sé Están así como que Moviendo el abdomen Y que supuestamente Esto te hace Reducir Grasa En el abdomen No es como que Yo vaya a hacer Un ejercicio Y me vaya A dar la grasa De esa área No, porque al momento Que tú estás Bajando de peso Estás bajando De cuerpo completo No es solamente En un área En específico O sea No Es que Ay no manches No Es que Ya no sé Qué decir Bueno Dodi que es el de la chinita Me di mucha risa Que dijo chinitas Pero o sea Bueno Fuera de eso Lo único que puedo Apreciar con este ejercicio Es que te vas a terminar Lastimando la espalda O la espalda Abajo Porque estás haciendo Un movimiento Que no es natural Van a hacer cualquier Tipo de ejercicio Es mejor Que los asesore Alguien que realmente Sabe De los ejercicios La mejor forma Para hacer abdominales No tengas tanto dolor En tu espalda Es que te apoyes De una base Y no tienes ninguna base Te vas a terminar Lástima Así que No hagas este tipo De retos Sinceramente Es para alimentos Que no te dejan Perder grasa O sea No mamen No es algo No saludable Obviamente Si tú consumes Mucha crema de cacahuate En exceso Obviamente Va a percutir En tu salud Las que yo recomiendo Las que consumo Usualmente Son cremas de cacahuate Que no tienen Absolutamente Nada de azúcar Y no tienen aceite Añadido En su receta Pues lo siento Mi chavo Pero pues Solamente tienes que aprender Con qué frecuencia Y la cantidad Con la que estás Consumiendo Esto es bien Neto Estamos en Costco Y te voy a enseñar Lo que la gente Cree que es sano Todo lo que Ay no No manches Me acabo de salir Este chico Yo ya lo había visto Anteriormente Y sinceramente Como les digo Tal vez hay personas Que están viendo este video Y que son fanáticos De esa persona O sea Totalmente respetable Los respeto Pero hay muchas cosas Que dice este chico Que no son ciertas Así que tengan Mucho cuidado Este chavo Lo que está haciendo Es entrar al Costco Y yo creo que ver Y decir Qué cosas son saludables O no Así que Pues vamos a ver A ver Dice Costco Que la mayoría Cree que es sano Lo que voy a compartir Ahorita Debes de evitarlo En el día a día No puede ser De vez sin cuando Pero debes de evitarlo Puro azúcar Y carbohidratos Azúcar y carbohidratos Escondido Bueno Pues ahí va bien Muy ricas Y me gustan Pero es pura azúcar Esto también Ahí te encargo Espérate 25 What Que acabo de ver Es neta Lo que acabas de decir No Cosa O sea No De qué No De qué ¿Quién es este? O sea Es nutriólogo Díganme si es nutriólogo O sea Porque me causó Mucha conmoción Lo que acaba de decir Hay distintas formas En las que se representa Un carbohidrato Y las frutas Quiero decirles Que sí Tienen un tipo de azúcar Pero hay frutas Que tienen más azúcar Que otras Azúbas Sí tienen mucho azúcar También Nos encontramos Un mango El plátano Cuando está maduro También tiene mucha cantidad De azúcar Y solamente no es como que Ay no consumas esto O sea porque tiene mucho azúcar Y este tipo de frutas O para los pacientes Que tienen diabetes Pues no son muy recomendables O sea es mejor Optar por frutas más fibrosas Como lo son La manzana verde Las manzanas verdes Tienen un índice Glucémico Creo que alrededor De 37 Tiene un índice Glucémico Un poco bajo Este tipo De situaciones Me hace Me dan un choque En la cabeza Es como que De mi aire Porque no O sea como Le estás diciendo A las personas Que una manzana Realmente no es saludable No es contraproducente Para tu salud No es como que Me va a subir Mis niveles de azúcar Al tope O mi nivel de glucosa Al tope O sea no Si es una buena fruta Si es saludable Si es algo Que tú puedes consumir Le estás quitando Un alimento Muy bueno A las personas Que te están viendo Que son tus clientes No puedes decir esto Bueno ahí Lo que dice Lo del agave Lo del agave Totalmente de acuerdo Obviamente Hay muchas personas Que creen Que la miel de agave Solamente por ser De agave Es saludable Pero pues también Es como cualquier tipo De miel Si ya haciendo miel O jarabe Tiene azúcar Las papas No tienen nada de malo Sobre todo Si las cocinas en agua Diferente como Cocinas tú la papa Y obviamente Qué cantidad Tú consumas De la papa Hay que aprender A comer A aprender Lo que estamos consumiendo Que nos estamos llevando A la boca Ahora sí Con conciencia No meches Vamos a ver otro Alimentos que te ayudan A bajar De peso Huevo Lechuga Apio Avena Salmón Naranja Champiñones Este tipo de videos También que No te da mucha información Y solamente Te quedas con la idea De que Oh si como huevo Voy a bajar de peso Ni siquiera te dicen Las propiedades De estos alimentos Solamente te dicen Que eso te va a servir En teoría Ok Baja 5 kilos En 7 días Chicos no se crean Este tipo de videos Es muy subjetivo Les voy a decir lo mismo Una persona se mete A un plan alimenticio Para bajar de peso En teoría Y demostrado Científicamente Ahora sí Una persona Baja Un kilogramo A la semana Y pues decir Bajar 5 kilos En 7 días No es algo saludable Dice Deja Ven a un litro Huefín Toda la noche Ok Dice ¿Puedo ver Una cuchara de canela En polvo? Ok Una cucharada De vinagre de manzana Huey La noche Lo está haciendo Un chorro O sea No le he hecho Una cucharada No Allí le he hecho Un montón Como tres Que tengan problemas En el sistema digestivo Creo que contraindicaría El vinagre Porque es muy ácido ¿Qué? Realmente yo pensé Que iba a dar Como algo De que Consume eso Toma lo otro Pero al parecer Está haciendo solamente Ejercicio Y está haciendo El ejercicio Muy mal Se puede lastimar Por eso les digo Si ustedes van a someterse A un plan alimenticio A una rutina Y ejercicio Siempre lo Háganlo con Profesionales Del área Otra cosa Muy importante Que no quiero Quiero que entienda Que no solamente Le atribuyes Al ejercicio La pérdida De peso Porque el ejercicio Solamente es Como una parte Come altas proteínas Al menos 1.5 gramas De proteína Por kilogramo De peso corporal Creo que me dio Una piedra En el ruido No manches Es una dieta Harta en proteínas En lo mínimo De consumo De proteínas Sería de 0.8 Tal vez el chavo Quiere compartir Tal vez su experiencia Hay ciertas cosas Que como les comento No son adecuadas Oigan Muchos me han estado preguntando Que como les hice Para bajar más de 5 kilos En dos semanas A ver Ahí les va rápido El tipo Anoten Van a la cocina Una taza Le ponen agua caliente 3 gotitas de limón En la mañana Y luego Dejan que les rompan El corazón Horrible Entre más duraron Wow De hecho Wow De hecho No me esperaba El final Oye Está duro Quiero compartirles Algo Que sí Influye mucho En el peso corporal Y es como Te sientas anímicamente La chava Es que mi novio Me dejó Y es que Si pasa Que uno O que aumentes el peso Porque estás muy triste Y te dio por comer O la otra Que dejaste de comer Atribuido A este suceso Así que si tú tienes Un tipo de problemas De esto Te sugiero Que busques ayuda Porque realmente Influye mucho En nuestra salud Hay muchas cosas En el mercado No se ha hecho Investigación al respecto Y después Vienen los casos De personas Que tuvieron problemas En los riñones En el hígado O sea Ahí estás poniendo Muy en riesgo De tu salud Así que ten cuidado Con este tipo De productos Que supuestamente Son naturales Y efectivos Y realmente Te afecta Como bajé 5.5 kilos En 15 días Se me hacen muchos kilos Solamente para dos semanas Dice Eliminé azúcares Refinadas Ok Dice 4 tazas de té al día Pues lo puedes hacer Y diciendo Que no tiene azúcar Porque si tú estás tomando té Corazón Con azúcar Pues no No tiene sentido Y estás añadiendo azúcar Que al final de cuentas Te pueden hacer engordar De 30 a 35 minutos De ejercicio Diario Cocinando con aceite de aguacate Déjame Me preparo El aceite de aguacate No es que realmente Tenga una propiedad en sí Que te vaya a hacer Bajar de peso Puedes optar Por otro tipo de aceite Que realmente Los aceites en sí Pues son aceites Son grasa Este Tomando litros de agua diario Pero es que esto varía mucho En regiones y otras Porque hay unas regiones Por ejemplo En el norte Donde soy yo Yo soy de Sonora Esa región es muy calurosa Verano Tú puedes tomar mucha agua Yo creo que hasta te excedes De los dos Tú consume agua Cuando realmente tengas Dicen No pan No tortillas Ay cielo Pero tú puedes consumir Pan o tortillas En una dieta saludable En una dieta Que tú quieras hacer Para bajar de peso Puedes comer pan Y tortillas Sin problema Mucha fuerza Volta Y perseverancia Pero como les dije Hay unas personas Que por más fuerza De voluntad Que tengan Tienen problemas Un poco Más 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 Profundos Que les impiden Hacer este tipo De dietas Y que les impiden Bajar del peso Por eso hay Buscar ayuda profesional Ya no puedes Más con la obesidad Bueno Te voy a traer Un excelente truco Que es el mejor Que el herbalaje Vas a agarrar Enboplaje Y te vas a envolver Toda la barriga Todo esto Tú puedes Abajar Lo utilizo como paja O hago esto Con esto puesto Para adelgazar Pero no Vas a agarrar ¿Cómo le atribuyes A que un plástico Te va a hacer bajar De peso Al momento que tú Te pones Este tipo de facas O cualquier cosa Que te pongas Alrededor del estómago Y obviamente Si tú has realizado Este ejercicio O lo único Que vas a lograr Con estas cosas Es que Vas a perder agua En esta área O sea Te vas a deshidratar No sirve No sirve No sirve Es muy 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 riesgoso No lo hagan No sé cuántas veces No lo hagan Lo he dicho En este día No No es que No No Esto sirve El producto Realmente no No Realmente no te van a hacer Bagar de peso Bueno yo creo que Este fue el último video Y pues nada mi gente Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho Mucho este video Si tienes alguna duda Comentario No olvides dejármelo Acá abajo En la descripción Porque los voy a estar Leyendo todos Voy a estar leyendo Sus dudas Comentarios What 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 Etc Los voy a estar leyendo Así que no olvides Suscribirte a mi canal Y síganme en mi cuenta De Instagram Como Arriba Y nos vemos Para la próxima Chao Chau 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 Chau